Si tú me pides que cante, y aquel me pide que baile, si tú me pides que cante, y aquel me pide que baile, como yo soy elegante, tiro pa' si y pa' da, como yo soy elegante, tiro pa' si y pa' da Viva la felicidad, que no pare la alegría, viva la felicidad